¿Qué pasa con los médicos bolivianos? Él está un poco más crítico aunque estable, tuvo una fractura en columna vertebral del cual fue intervenido quirúrgicamente, se encuentra en buenas condiciones, estable, ha tenido muy buena recuperación y su parte motora está intacta hasta el momento, es decir que creemos que no quede con ningún déficit en la motricidad. Gracias. 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 Gracias.